qué tal amigos de atoyac de álvarez muy buenas tardes estamos en este momento aquí en lo que son los terrenos donde se realizó lo que es lo de la feria atoyac 2022 aquí en la colonia las solmeras estamos en este momento en un evento muy importante que están haciendo para todos los niños así que bueno se les está invitando para que vengan y aprovechen este evento tan interesante que se está realizando aquí en los terrenos donde estuvieron los juegos aquí en la feria donde hubieron grandes eventos estamos aquí a través de la página de la teacher lupita un solo cordial para todos los seguidores que nos han visto ahí en la calle nos saludan se acercan ahí a felicitar la página agradezco fervientemente recuerden que estamos aquí en este evento del día del niño que se festeja en este día domingo por parte del ayuntamiento nosotros venimos a hacer difusión para que ustedes tengan la oportunidad de venir a divertirse a divertir a sus niños aquí en los terrenos de la feria de atoyac de álvarez dos mil veintidós recuerden que estamos a través de la página de turismo atoyac este saludo